Cinco cosas que tal vez desconocías de Coahuila, cuatro ciénagas, se encuentra en medio de un paisaje natural que me atrevo a decir, es uno de los más espectaculares en el país. Y creo que muchos desconocen, es un área natural protegida y al mismo tiempo, uno de los siete pueblos mágicos del estado. Además de disfrutar de los rincones y callejones de este pueblo, puedes visitar la poza azul, con un color celeste único. Sus vinícolas, las dunas de yeso, las minas de mármol, el museo Casa Carranza y el río Mezquites. Lala y Soriana. ¿Sabías que Lala es de la laguna, por ello Lala? ¿Y que el grupo de supermercados Soriana también inició aquí en Coahuila? Son tal vez las empresas más representativas de esta entidad, pero en realidad su industria está conformada por Caterpillar, Cerveza Corona, John Deere, Whirlpool, Chrysler, Pépsico y muchas otras que hacen de su economía una de las más fuertes de México. Y si sumamos seguridad y economía por encima de la media nacional, juntas hacen de este uno de los lugares más prósperos para vivir. La iglesia más alta del norte de México. La Catedral de Santiago el Mayor en el Centro Histórico de Saltillo es la segunda más alta en este país y la número uno en el norte. La torre izquierda mide 81 metros de altura y fue concluida en 1897. En el interior tiene impresionantes frontales y objetos de plata sobredorada. Esta y otras parroquias, capillas o estatuas como el Cristo de las Novas en Torreón, convierten a este estado en uno de los principales en cuanto a turismo religioso. Tierra de museos, en esta entidad hay decenas de museos, por lo que aquí podrás aprender muchísimo mientras disfrutas. Uno de los más impresionantes es el Museo del Desierto en Saltillo. También están el Museo de las Aves, el Museo de Arocena, el Museo del Zarapa y Trajes Mexicanos, el Museo de la Cultura Taurina, el Museo Casa del Cerro, el de la Revolución Mexicana y el Museo Pape en Moclova por mencionar algunos. Piedras Negras, Cuando hablamos de la frontera entre México y Estados Unidos, generalmente viene a nuestra mente la inseguridad y las dificultades que enfrentan quienes están buscando mejores oportunidades. Pero aquí en Coahuila se encuentra Piedras Negras, que pese al peligro por sus condiciones naturales del río Bravo para los migrantes, en contraste, la ciudad es considerada por sus habitantes como la más tranquila entre estos dos países. De hecho, en términos generales, Coahuila se ubica entre los tres estados más seguros de México según sus ciudadanos. ¿Qué otro punto agregarías a este listado? Ponlo aquí en los comentarios. Y si sientes orgullo de vivir o ser de Coahuila, no olvides compartir este video en todas tus redes sociales. Con producción de Guillermo Medina, yo soy José Ibarra. Siempre en la noticia. Gracias. 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 Gracias.